Ahora sí, ministro, qué gusto, qué placer tenerlo con nosotros aquí. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos los usuarios y usuarias. De café en la mañana, de Venezuela en la televisión. Aquí se toma cafecito. Un placer estar aquí, sí, es verdad. Ministro, el presidente de la República ha dado anuncios importantes el pasado lunes en su memoria y cuenta ante el pueblo venezolano y el mundo entero. Él anunció primero lo que tiene que ver con todo el balance que se hizo durante el 2018 en cuanto al proceso, en este caso, que le compete, que es el proceso de trabajo, o los procesos laborales, y ha dado anuncios importantes para este año 2019. Sí, efectivamente, y de cara al 2025. Correcto. Él hizo el balance de 2018, presentó el plan de la patria que establece, en términos de política laboral, retos, desafíos importantes. Un incremento de 4 millones de empleos, por ejemplo, de empleos más, lo cual implica un esfuerzo importante para crear esas condiciones, ¿no?, de incremento de la, no solo la población económicamente activa que va creciendo, sino la población empleada y la calidad del empleo, que es un elemento importante. Nosotros, a diferencia del pasado, de la cuarta, tenemos un 60%, 60, 61% de trabajadores y trabajadoras en el empleo formal. Antes la ecuación era al revés. El 60% estaba en el empleo informal, ¿no? Ese es un elemento importante. Ahora, el presidente hizo anuncios bien fundamentales. En primer lugar, el factor de corrección. Un segundo factor de corrección que aplicó el presidente a la relación, al anclaje del Petro al Bolívar Soberano con el Petro. El valor del Petro pasó de 9 mil Bolívares Soberanos a 36 mil Bolívares Soberanos. Esa es la esencia. De allí radica todo. Allí, claro, de allí se deriva todo lo demás. No es simplemente un aumento salarial, es lo que quiero decir. Es decir, como consecuencia de eso y el hecho de haber establecido desde el mes de agosto, desde septiembre, el salario mínimo a medio Petro, entonces pasó el salario mínimo de 4 mil 500 Bolívares Soberanos a 18 mil Bolívares Soberanos, un incremento de 300%. Por allí hay unas láminas que traímos con relación a eso. Ese salario mínimo también, tal como está establecido constitucionalmente, se incrementa la pensión, se incrementa en la misma proporción. Ahí está cómo ha sido el incremento a partir del 1 de septiembre del año pasado, 1 mil 800 Bolívares Soberanos en el primer momento. Luego pasó en el mes de diciembre, 4 mil 500 Bolívares Soberanos y ahora a 18 mil Bolívares Soberanos, tal como dice allí, el incremento es del 300%. Repito, ese es el monto de la pensión que cobran nuestros adultos mayores, pensionados, pensionadas, ¿ok? 18 millones de dólares soberanos, tal como se ha establecido en la Constitución. Y automáticamente ese incremento se establece en las tablas salariales. Es decir, todas las tablas salariales que se han ido estableciendo en este periodo, se van moviendo en todos sus niveles, en todos sus pasos, en la misma proporción. ¿Ese es el caso de la Administración Pública? No, en todas las tablas. En todas las tablas. En todas las tablas. Sí, porque no hay una sola tabla salarial. Yo siempre insisto en esto. Hay muchas tablas salariales. La de la Administración Pública Nacional es una. Pero, bueno, está, qué sé yo, las tablas salariales de las empresas básicas, las del aluminio, ¿no? Que de repente Benalú y Alcasa tienen elementos similares, pero, bueno, está la de Sidor, está la de Ferrovinera, está, por ejemplo, la tabla de PDVSA, está la del metro y los ferroviarios. En fin, hay muchas tablas salariales y todas se van moviendo en esa misma proporción. Hasta ahora la política es que todas ellas arrancan de un salario mínimo. Una base. El punto de arranque de las tablas. Exacto. El primer paso, por decirlo de esa manera, un poco como se ve en la Administración Pública, del primer paso, del primer nivel, arranca en un salario mínimo y por ahí se va desplazando en el recorrido cada una de estas tablas. De manera que es una línea también que ha sido fundamental porque frente, como lo llamó el presidente, en el mensaje de la Nación el día lunes, el cohete que aplicaron los empresarios, que no tiene ninguna explicación, que no sea política, causarle daño al pueblo con los precios, la guerra de los precios, como también la hemos denominado, frente a esa guerra de los precios que hace la oligarquía, que hace la burguesía, para servir los intereses imperiales, bueno, el gobierno sigue fortaleciendo el ingreso, el salario de los trabajadores y el ingreso de la familia. Creo que es un elemento fundamental de la política y vamos desarrollando paralelamente, porque esto hay que decirlo, todo el proceso de desarrollo de la producción, que es una política que se va ejecutando y que tiene sus tiempos. Hay un tema ahí que además es interesante y hay que recordar, sobre lo que usted comenta del tema de la inflación, es que el Estado justamente está, digamos, apoyando a la empresa privada con el pago de los salarios, ¿no? Ese proceso se mantiene, se va a ampliar, ¿cómo es esa cobertura que da el Estado? Es importante eso. Por el tema de los precios, ¿no? Porque realmente el empresario dice, bueno, resulta que ahora es tanto, yo tengo que ahora subir el precio para poder cancelar. ¿Cómo es eso? Fíjate, yo creo que es importante, esa pregunta es importante. El gobierno no ha dejado en ningún momento de cancelar, de pagar el diferencial del salario mínimo, del nuevo salario mínimo, a los empresarios privados, a la economía social, en fin, ¿ok? Que tienen empleados. Desde ese punto de vista no existe ninguna justificación para esos incrementos de precios. Primero, no hay una razón económica. No existe ninguna razón del punto de vista de las leyes de la economía, de la oferta y la demanda, de, bueno, que el Estado de las reservas internacionales, qué sé yo, todos esos elementos de orden que algunos economistas, apologistas del capital, ¿no? Señalan como un elemento que justifique eso. No existe ninguna, ninguna razón. Lo que ha habido es un incremento de la guerra contra el pueblo por la vía de los precios, que es donde la oligarquía es fuerte. Pero no existe ninguna justificación de verdad, ¿verdad? Mira, yo ayer me reuní con sindicalistas, sectores, organizaciones sindicales, dirigentes sindicales del sector automotriz, evaluando. Ese es un sector que ha bajado la producción de manera significativa. De hecho, el presidente en su discurso convocó, más bien ordenó, un proceso de reflote, de reflutamiento, de repotenciación, de repotenciación exactamente, del sector automotriz. Una política en función de eso a través de la misión transporte. Yo me reunía con él. Bueno, hay empresas que con todo y que el Estado está pagando, y eso no solamente sucede en ese sector, ¿verdad? Con todo y que el Estado está pagando el diferencial, ¿ok? No le pagan, o sea, el Estado le da el diferencial a ellos, ellos no se lo pagan a los trabajadores y le dan al trabajador el salario mínimo. Entonces hay un conjunto de trampas. Hay un conjunto de trampas. No, nosotros hemos instruido, y lo digo públicamente, a directores estadales, inspectorías del trabajo a lo largo y ancho del país, a salir de una vez en defensa de esos derechos de los trabajadores. El trabajador debe cobrar su salario completo. No es verdad que todos los trabajadores cobran un salario mínimo, deben cobrar un salario mínimo. Existen las tablas salariales, existen las convenciones colectivas, eso está vigente en este país. Tiene que mantenerse. Y nosotros tenemos que defenderlo. Entonces, yo he instruido a todos los inspectores del trabajo, a todos los directores estadales del Ministerio del Trabajo, a todas las instancias, las procuradurías, etc., los sistemas de supervisión que tenemos del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, hemos instruido para que salgan a la calle en defensa del salario, en defensa del ingreso de los trabajadores, no permitir abuso de los empresarios con los trabajadores. A ver, ministro, vamos a una pausa, vamos a recordarle la pregunta a todos nuestros usuarios, para que interactúen. Ya tenemos bastante interacción por parte de los usuarios, pero al regreso quisiera que nos explicara cómo va a ser ese proceso del aumento salarial. Usted nos está hablando de unas tablas que se establecen, que es normal cada vez que hay un aumento salarial. Desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro han habido cinco aumentos salariales, en el año 2018, ya viene el tercero, y cómo eso redunda en el bienestar del pueblo, que al final de cuentas yo me aumento el sueldo, y el pueblo, sin embargo, hay sectores de la oposición que dicen, no, si vuelvo a aumentar el precio, ¿por qué el presidente hace ese tipo de anuncios? Vamos a establecer una pausa, recordamos la pregunta para todos y todas, ¿cómo hace la clase obrera ante el aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro? o ¿qué papel juega la clase obrera frente a este aumento que ha decretado el presidente Nicolás Maduro en defensa del pueblo arroba café en la mañana? Nuestros puntos de conexión entre ustedes y nosotros. Hacemos una pausa ya. Ya vuelve, café en la mañana. Este jueves, Surda Conducta, regresa con más fuerza. Surda Conducta, a las 10 de la noche, por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Esta es la impaciencia e irrespeto que anula tus derechos. Se parte de la solución y no del problema. Dejar salir es entrar más rápido. Aplausos para ti, que cumples las normas. Continúa. Café en la mañana. Amigos, de vuelta con ustedes con más de Café en la Mañana. Continuamos conversando con el ministro del Trabajo. Bueno, el ministro del Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñal. Sí, le agajo una pregunta al aire, que era sobre el incremento de precios. Que tenía que ver, ministro, como se aumenta, ya se han establecido cinco aumentos de salario por parte del presidente Nicolás Maduro desde este último año, 2018. ¿Cómo hace el pueblo venezolano con esos aumentos si vemos por el otro lado a estos empresarios, los que estábamos conversando fuera de cámara, que de manera indiscriminada siguen aumentando los precios cuando no tiene nada que ver, como usted lo señalaba, porque el Estado, de alguna manera, subsidia o contribuye con el diferencial? Sí, subsidia. En un tema de subsidio, el tema del diferencial salarial. ¿Cómo se hace en ese caso? Tenemos que luchar. Mira, ¿qué ha pasado? No es verdad lo que dicen algunos sectores de la oligarquía, este país de la burguesía. El presidente Efe de Cámaras, por ahí salió el presidente de Econindustria, o la presidenta de Consejo de Comercio, diciendo que eso, y otros, algunos economistas sesudos de la derecha, que el incremento de salario conduce al incremento de precios. Eso no es cierto. Eso pudiera ser así en una economía, digamos, lenormal, donde funcionen las leyes de la economía, donde no esté atravesado o transversalizado por la guerra, porque lo que hay aquí es una guerra, efectivamente, ¿no? por el conflicto político. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Veamos nosotros los últimos años, cómo ha sido el... Es decir, el presidente Nicolás Maduro, antes del programa de recuperación económico-social, crecimiento y prosperidad, y antes el comandante Chávez, incluso, desarrollaron un conjunto de aumentos del salario mínimo defensivo frente al incremento de la inflación. Es decir, la inflación en este país y la hiperinflación tiene un 75% de inducido por el factor político. ¿75%? Por la manipulación del dólar paralelo, del dólar de guerra. Es un elemento importante a la hora de entender. Es decir, aquí en la ecuación es al revés. La elevación de los precios ha conducido a que el gobierno revolucionario defienda a los trabajadores y al pueblo. Imagínate tú, si en diciembre, con la locura que ellos desataron, no se hubiese producido en el mes de noviembre, a partir del 1 de diciembre, incremento salarial. Porque, veamos, el primer incremento a partir de la reconversión monetaria entró en vigencia el 1 de septiembre. Y entre septiembre y diciembre no hubo aumento salarial. Pero, ¿cómo subieron los precios en ese periodo? ¿No? El incremento de diciembre, que es el primer factor de corrección que utiliza el presidente, se da como consecuencia, entre otras cosas, precisamente, de la inflación inducida por estos sectores. Y, igual pasó a partir de ahí, en el mes de diciembre, que obliga, entonces, a instrumentar este segundo factor de corrección del presidente y del programa, y, por supuesto, en función del incremento del salario, en general, del salario mínimo y todas las tablas. Entonces, al revés, ¿qué hacer? En primer lugar, nosotros tenemos que, y el presidente ha, en todo su discurso, desarrolló una línea de potenciación, de recuperación de la producción en el país, particularmente de la producción petrolera, en este momento. Que es la fortaleza principal que en el terreno de la agenda económica bolivariana, los 15 motores, nosotros tenemos como un pivote para el desarrollo de los demás sectores de la economía. En segundo lugar, la clase obrera, a propósito de la pregunta que ustedes están formulando, y, en general, las comunes, los consejos comunales del pueblo, tienen que montarse y seguir avanzando en el acompañamiento y en el combate contra la especulación, en el combate contra el bachakerismo, en el combate contra las mafias que atacan al pueblo de manera... Indiscriminada. Indiscriminada. Es decir, no existen... Conversábamos fuera de cámara. Ahora, en el corte, la irracionalidad, inclusive, de esos incrementos de precios que se han dado en este país. Y que justamente lo que no dice en ese sector de empresarios es que ellos vendían un producto X y con ese producto pagaban hasta cuatro sueldos, ¿no? Así es. Eso no lo dicen ellos. Así es. Entonces ellos dicen ahora, hay un sector que dice, bueno, resulta que ahora no voy a poder tener la misma cantidad de empleados porque me subió el salario. Pero no dicen que el Estado... Pero el Estado está pagando ese salario. Y tampoco dicen que ellos vendían un producto X y con ese producto X pagaban hasta cuatro sueldos. Eso no lo dicen. Exactamente. Pero, ministro, además, estos anuncios son integrales. Ahora el tema de las pensiones, el Plan de la Patria lo propone ampliarlo hasta el año 2025 en más de cinco millones de pensiones. ¿Cuáles son esos otros elementos colaterales que tienen? Nosotros tenemos ahorita, en este momento, por ahí vimos la gráfica, cuatro millones ochocientos y tantos mil pensionados que están cobrando el equivalente al salario mínimo. Correcto. ¿Ok? El presidente se ha planteado una meta superior para el año 2025, llevar eso a cinco millones y tanto más, así como hay un incremento de los empleos, cuatro mil empleos, cuatro millones, cuatro mil no, cuatro millones. Cuatro millones. Eso implica un proceso de industrialización, de desarrollo de la economía productiva de manera importante de todos los sectores, no solamente el sector petrolero, sino los otros sectores. Y también hay un proceso, digamos, natural en la sociedad en la cual se van relevando las generaciones. Tenemos que atender a esas personas que llegan a la edad de ser pensionados, mujeres mayores de 55 años, hombres, a partir de los 60 años, que van a ir saliendo del mercado de trabajo y por supuesto tienen que ser pensionados. Eso implica un esfuerzo sumamente importante desde el punto de vista económico financiero, una recuperación de la economía. Son desafíos importantes, pero hay respuestas frente a eso. Por ejemplo, el presidente ha planteado un incremento de llegar a cinco millones de hectáreas en producción agrícola, tanto en función de ir logrando la soberanía agroalimentaria para el periodo de este segundo plan de la patria, o de esta fase del plan de la patria, más bien. El plan de la patria sigue siendo el mismo, pero tiene como periodo y objetivos, metas, que él trazó perfectamente, cuantificables en su discurso. Tiene que ver con el relanzamiento, la recuperación de todo el proceso industrial, de toda la industria nacional, del fortalecimiento de las fuerzas productivas, de la generación de riquezas para el país, para que absorba todo eso. Entonces, el tema de las pensiones, o el asunto de las pensiones, tiene que ser atendido de esa manera. Es decir, el Estado, este Estado socialista, revolucionario, bolivariano, humanista, atendiendo a quienes han hecho un aporte fundamental durante su vida, productivo, y que ahora pasan, digamos, no a retiro, pero sigue a otra situación y debe ser atendido por el Estado. Ministro, ¿cómo va a ser ese proceso de este aumento salarial que anunció el presidente de la República? Él decía que era a partir del 15 de enero, ¿cómo va a ser ese proceso? El tema de los tabuladores, de las tablas salariales en todo el sector, no solamente público, sino en línea general. ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque hay dudas, la gente dice, bueno, yo cobré ahorita el 15 y no cobré el aumento, entonces, para explicarle bien a la gente cómo va a ser eso. Bueno, el que cobró el 15, los que cobramos el 15, los que cobramos el 15, cobramos la primera quincena del mes de enero, con el salario mínimo de 4.500, cuando el presidente hizo el anuncio, el salario mínimo entraba en vigencia a partir del 15, el día siguiente de su alocución. Ese incremento se cobrará, digamos, quienes cobraron quincenalmente el día 30, quienes cobraron semanalmente, en el caso de los obreros, en el sector público, por poner un ejemplo, el caso de los obreros semanalmente lo cobran a partir de la primera semana. Entonces, perdón, sería de esa manera. Las tablas salariales se adecúan automáticamente, de manera que no hay, hay que hacer, digamos, grandes negociaciones, salvo algunos aspectos que de repente estén por ahí en algún sector, pero, digamos, en general, lo que hay es una adecuación automática. Que se toma como base el salario mínimo y de allí, en lo sucesivo, todo se ajusta. Se va ajustando en cada paso, cada nivel, en cada sector, de acuerdo a sus particularidades y ese incremento entonces debe pagar el día 30. Nosotros estamos muy pendientes de eso, ¿no? En, con el pago que se va a hacer a los trabajadores. Y ya por supuesto, esos recursos están garantizados, es decir, no hay ningún empresario que pueda decir el 30 de enero, bueno, no, es que no se me desembolsó el dinero, es decir, es un compromiso que además deben cumplir del sector privado porque se le está brindando el apoyo, es un compromiso del Estado. Claro, y el Estado y el Gobierno sigue asumiendo y lo dijo del Presidente de manera muy clara, sigue asumiendo el pago del diferencial del salario mínimo al sector privado. No hay ninguna justificación, de verdad, para que ellos sigan como no sea el carácter, digamos, tramposo, por decirlo, suavecito, de buena parte de los sectores empresariales. Ministro, en relación al tique de alimentación. Bueno, hasta ahora el tique de alimentación sigue siendo el 10% del salario mínimo, en este caso pasa a 1.800 bolívares soberanos, salvo orden en contrario que no ha salido todavía, sigue siendo... ¿Hasta ahora? Sigue siendo eso, 1.800 bolívares soberanos. Ok, vamos a leer algunas de las respuestas, nos han llegado ministro, muchísimos mensajes a través de las redes sociales, vamos a comentar, tal son algunas que nos han colocado nuestro equipo de producción en relación a la pregunta que hacíamos de cómo la clase obrera contribuye con este aumento de salud. Sí, miren, ahí está Efraín Cortés, nos dice consolidar el fuerte apoyo al proceso de inclusión social reflejado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela frente a los graves ataques desestabilizadores y golpistas internos y externos. Otro mensaje de Francisco Betancur dice, aplicar las 3R al cuadrado en el área económica y pase lo que pase es necesario congelación de precios y fortalecer la producción nacional. Fíjese, ministro, en relación a ese mensaje hay muchísimos mensajes que nos han llegado, quisimos recoger ese, pero como sería de los demás, mucha gente o un pueblo habla del tema de la congelación de precios que es necesario para mantener o que el aumento que hace el presidente de la República en protección al pueblo tenga algún efecto contraproducente, o sea, o sea, efectivo realmente en relación a eso y habla muchas personas del tema de la congelación de precios, también hay otros mensajes aquí que nos hablan sobre el tema de las contrataciones colectivas que se hacen necesario ajustarlas también a este tema del nuevo salario. El Estado, en este caso el Ministerio del Trabajo le hace seguimiento a estas contrataciones colectivas para precisamente ajustarlo. Nosotros a partir de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria y del primer incremento del salario mínimo del primero de septiembre instalamos dentro de las normativas que lanzamos una comisión nacional que centraliza, que le da seguimiento a la discusión de las convenciones colectivas para el cumplimiento de los parámetros que se establecen en este momento. Es decir, por ejemplo, que todas las tablas en el sector público arranquen en 1.800 bolívares soberanos, perdón, en el salario mínimo en el salario mínimo y a partir de allí un conjunto de planteamientos que están allí reflejados. Entonces, nosotros tenemos una comisión nacional integrada por varios directores del viceministerio de Relaciones Laborales y de Derechos y Relaciones y Relaciones y Relaciones y Relaciones Laborales varios directores que le dan seguimiento permanente a esa discusión. Además de eso, por supuesto, toda la estructura del Ministerio del Trabajo que tiene que ver con convenciones colectivas, inspectorías del trabajo, procuraduría, etcétera, le da seguimiento permanente a este tema, no tanto del sector público como del sector privado. En este instante deben estar las instituciones del Estado haciendo la adecuación, en el caso del sector público, las empresas del Estado, etcétera, haciendo ya las adecuaciones de sus tablas salariales a efectos de pagar. Desde la Administración Pública, repito, hasta todas las empresas del Estado. y en el caso del sector privado, hay convenciones colectivas que se firmaron recientemente después de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria del salario mínimo, de modo que hay un tema que hay que seguir defendiendo, los derechos de los trabajadores y el ingreso de los trabajadores del salario y los otros elementos que conforman las convenciones. Ministro, ya para ir cerrando, un contacto los trabajadores para poner alguna denuncia con respecto a este tema del pago del salario mínimo y también quizás denuncia, porque creo que es importante que todos nos movilicemos en razón de denunciar los incrementos groseros de precios en productos, qué trabajo se está haciendo, cómo es ese apoyo que pueden brindar los trabajadores con respecto a este tema. Sí, mira, para las denuncias las inspectorías del trabajo, las subinpectorías que existen, de inspectoría en algunos casos, en algunos estados existen subinspectorías del trabajo y todas las instancias del Ministerio del Trabajo, por supuesto, la sede central del Ministerio del Trabajo cuando sea absolutamente necesario, tenemos el 0800 trabajo también para denuncias, en el caso de violaciones a convenciones colectivas, a derechos laborales, durante una primera fase atendimos con mucha fuerza a los despidos que se estaban produciendo. Ese es un tema que tenemos que seguir cuidando desde el Ministerio del Trabajo porque algunos patrones asumen esto en función de despidos masivos, tenemos una defensa también del empleo de los trabajadores. Es decir, por allí se deben hacer las denuncias, los amparos de los trabajadores, etcétera, a nivel de las instancias del Ministerio del Trabajo que están en todo el país, a lo largo y ancho del país. Ministro, ha habido un histórico en relación a estos aumentos que ha recreatado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, estos aumentos sucesivos que lo hace en relación o en respuesta a esa guerra económica que se ha ido cada vez más fuerte, agarreciando cada día más en relación a nuestro país. Y no es posible que uno compre un producto hoy en un precio y el día de mañana esté en el doble y el triple. Y es una respuesta o una medida, como decía, porque mucha gente dice, no, pero si el Presidente aumenta el precio no lo va a solucionar, pero como también lo decía, yo he escuchado al Ministro Torreal, al Constituyente Torreal lo que decía, ajá, pero el Estado tiene que hacer algo de alguna manera, el Presidente lo está haciendo con ese aumento salarial para de alguna manera ayudar al pueblo venezolano. Eso se ha visto no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, de esos aumentos salariales que está haciendo el Presidente de la República para contribuir con el pueblo venezolano. Yo creo que no hay país en Latinoamérica que haya vivido la guerra que hemos vivido nosotros. En América Latina ha habido procesos hiperinflacionarios, obviamente. Yo recuerdo dos, por ejemplo, el de la Argentina de Menem, neoliberal, y el de la Nicaragua sandinista, producto de una guerra también, que llegaron niveles altísimos de inflación. no ha habido. Y eso, yo digo una cosa que creo que es importante establecerla. Nosotros no tenemos un plan de defensiva, es decir, el tema del salario, si bien es cierto es un elemento de respuesta frente a la inflación, nosotros tenemos un plan de ofensiva, un programa de ofensiva que es el programa de recuperación económica. Más bien, los incrementos de precios que están haciendo esta gente es para detener, obstaculizar, sabotear el programa de recuperación económica, crear condiciones políticas, dividir la fuerza del pueblo. Entonces, el incremento del salario es una necesidad en función de la defensa de los factores, de la clase obrera, de los trabajadores, de nuestro pueblo, de la familia, ¿no? Que está empujando, junto con el gobierno revolucionario, junto con el presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana. Es un elemento fundamental, no es una medida puramente defensiva. Nosotros, el 2018, tuvimos una línea de resistencia, pero pasamos a la ofensiva en la economía con el programa de recuperación económico-social, que ahora se llama así, crecimiento y prosperidad, de acuerdo con la rectificación que tuvo el presidente el pasado lunes, que es correcta. Y ahora, en este año, estamos pasando a la ofensiva. En el último que leímos, hay un elemento importante que lo señale, y con esto cierro la respuesta. No es un tema de congelación de precios, sino, ¿por qué los precios acordados? Porque estamos tratando de aplicar una política que sea sustentable. Claro. ¿Ok? Que sea sustentable. Nosotros vamos a congelar precios que no podamos defender. Entonces, porque bueno, la Zunde, la Zunde está haciendo un gran esfuerzo, pero si no está acompañada de pueblo, no tiene la capacidad para resolver todo. Entonces, es importante eso. Y el otro elemento es la producción nacional, he insistido varias veces, y eso nos va a llevar un tiempito para ir desarrollando esto. Bueno, Eduardo Piñate, Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo Agradecido, además que es la primera de las oportunidades, y espero que sea muchísima que nos acompañe acá en nuestro programa Café en la Mañana. Así es, Ministro, gracias por habernos acompañado. Queremos comentar con ustedes de inmediato un mensaje que ha escrito el Presidente de la República a través de las redes sociales, esto a propósito de la reunión que eso estuvo el día de ayer del Consejo Federal de Gobierno. Dice así, gobernadores, gobernadoras, alcaldesas, alcaldes, el método de trabajo para el nuevo comienzo es ir a la calle, escuchar al pueblo y hacer planes conjuntos para solucionar los problemas. Tienen todo mi respaldo y cuentan con la misión Venezuela Bella. Juntos, todo es posible. El Ministro Piñate está en la calle. De aquí voy saliendo para el Huarico. Directo. Directo para el Huarico. Estoy en la calle. Ayer estaba reunido con dirigentes sindicados del sector automotriz. Estamos en la calle permanentemente. Así es. Muchísimas gracias, Ministro, por habernos acompañado. Amigos, 8.42 minutos de la mañana. Nos corresponde establecer una pausa, pero al regreso ya se encuentra con nosotros. Sí, mire, ya en la próxima parte vamos a continuar. Este programa está bastante movido, muchísima información. Vamos a estar con Karina Aguilera, ella es alcaldesa del municipio Teniente Coronel Gaspar Marcano. Nueva Esparta. Estado Nueva Esparta. Precisamente para hablar de la actividad que se tuvo ayer con el Presidente de la República, los anuncios que se tuvieron ayer y también precisamente para hablar de esto que dice el Presidente, que le hace llamados a las alcaldes y a las alcaldesas. Ir a la calle, escuchar al pueblo y hacer planes conjuntos. No sea parte, quédense con nosotros que al regreso más información para todas y todos.